Bueno, felicidades en las Merry Christmas y Merry Christmas por everybody, yes Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Óyeme bien, que lo pasen bien así en estas Navidades Y que el Año Nuevo les traiga muchas felicidades, digo yo Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Mira, 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 mira que gocen mucho y gasten poco en las Navidades Y que el Año Nuevo les traiga muchas prosperidades, digo yo Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades A ti te curé a su familia y sus amistades Yo feliciano, les desea felicidades y digo yo Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades ¡Anda! Hoy esta Navidad sí que todo el mundo va a gozar Otra vez quien son todos caballitos ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades pa' mi familia y mis amistades! Te lo digo yo Mira a Chony Pacheco y todo lo suyo en las Navidades Yo le deseo que goce mucho y que coma más Y que goce en las Navidades ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades pa' mi familia y mis amistades! Jerry Masucci, escucha que te estoy diciendo lo que tengo para ti Una lata de morcilla y un galoncito de Mavi, escúchale Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis habitantes Feliz, feliz, feliciano a ti te desea muchas felicidades Oye, y que te coma todo lo que tú quieras, que goces mucho Pa' arriba en las navidades Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis habitantes ¿Qué? Gracias por ver el video.